Yamaha Tracer 9 GT, el control de crucero adaptativo a nivel popular. Hace tres meses se filtró una foto espía de una Tracer 9 GT con una sospechosa caja negra en la parte frontal del carenado que tenía todo el aspecto de ser un radar. Estos elementos se utilizan para el control del crucero adaptativo, ajustando la velocidad y la distancia al detectar un vehículo frente a la moto. El radar más habitual es el que fabrica Bosch, que ya tiene mucha experiencia acumulada en el mundo de la automoción. Por si quedaba algún atisbo de alguna duda al respecto de Julio, habrán aparecido los bocetos de una Tracer 9 GT con dicho radar detallado de una manera muy clara. Por lo que se puede ver en los dibujos, el radar está colocado entre los dos pequeños faros frontales y a su vez situados bajo el carenado como instauró en su momento la R1. En otro dibujo más concreto se muestra que la caja del radar está sujeta en la misma pretina que soporta ambos faros. En el caso de Yamaha, el radar no se oculta tras una etapa protectora, una solución que tan solo emplea la Kawasaki Ninja H2SX, mientras que el resto de motos que pongan radar lo hacen sin protección alguna. Es más probable que Yamaha monte el sistema de control del crucero adaptativo en la Tracer 9 GT, la versión más sofisticada de la crossover de Yamaha que monta también suspensiones semiactivas, maletas y kickshipper con respecto a la versión básica. La Yamaha 9 GT Tracer acercará el control del crucero adaptativo a la clase media de los ruteros, ya que hasta el momento solo lo montan maxi-trails y grandes ruteras como la BMW R1250RT, la Ducati Multistrada V4 o la KTM 1290 Super Adventure. La Honda Goldwing también incorporará este sistema. En todo caso, Yamaha Tracer con radar será la moto más popular o menos cara, como queramos llamarlo, que monte dicho sistema de seguridad. ¡Gracias!